Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, asociación peruana de proveedores de minas, Minera y TRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido Juan José, ¿cómo se llama? Gracias Jorge. Bueno, esta semana queríamos hablar sobre un tema, este programa va a ser un programa diferente. Este programa va a ser un programa donde estamos ya comenzando a acoger algunas denuncias de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, pero en este caso va a ser de extranjeros, sobre leyes que da el gobierno, de lo que hablábamos semanas pasadas, sobre leyes que da el gobierno una vez que el gobierno y sus ministros atraen a todos, todos los ministros van por el mundo atrayendo a los inversionistas extranjeros. Llegan los inversionistas extranjeros y de repente las leyes una vez más no están claras, Juan José. Así es, vamos a tener en ese sentido al doctor Jorge Pérez Taiman, que nos va a comentar el decreto supremo 031, cuya acción data de agosto del 2012, y el cual pone en igualdad de condiciones a un proyecto que simplemente se presenta sobre el papel al día siguiente de despedido este decreto supremo contra un proyecto que tiene dos años, que tiene todos sus estudios, que tiene el CIES, el COES, el impacto hídrico, y que sin embargo se equipara de la noche a la mañana con un proyecto que recién empieza. Así es, ahora nos va a contar el doctor realmente un caso que realmente llama muchísimo la atención. Quédense con nosotros porque va a ser muy interesante este programa. Bien amigos, ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. ¿Cree usted que será viable aplicar el nuevo estándar de calidad ambiental peruano sin perjudicar a la industria minera? Muy bien, para responder a esta interesante pregunta ingresen a nuestra página web www.rumbominero.com Y ahora pasamos a nuestro interesante informe sobre minería. Este viene gracias a la revista Rumbo Minero. Andean Hydro de Australia y RP Global de Austria son empresas dedicadas a la inversión en el desarrollo y construcción de proyectos energéticos renovables en el Perú. Juntas están desarrollando en la región Cusco la hidroeléctrica de Vilcanota de 190 megavatios llamada Cascada Vilcanota. En conjunto, Andean Hydro y RP Global poseen amplia experiencia en la construcción de hidroeléctricas, habiendo desarrollado proyectos con una potencia total de más de 2.700 megavatios. Cascada Vilcanota está ubicada en la provincia de la Convención en la región Cusco y abarca los distritos de Maranura, Santa Teresa y Guayopata y el distrito de Machu Picchu en la provincia de Urubamba. Esta hidroeléctrica está compuesta por seis proyectos individuales, entre 17 y 70 megavatios, con capacidad total de 190 megavatios y representa una inversión de más de 400 millones de dólares. El proyecto fue diseñado cumpliendo con criterios internacionales de mejores prácticas para asegurar el desarrollo sostenible, balanceando objetivos económicos, ambientales y sociales. Entre sus consideraciones están un caudal de diseño que garantice la conservación de la flora y la fauna en el río, áreas de refugio que permitan la recuperación de la flora y jauna acuática, la instalación de canales para peces naturalizados y la participación de la población, mediante una fundación para el desarrollo socioeconómico de las comunidades. La Cascada Vilcanota representa desarrollo sostenible para la población de la Cuenca Media del Valle del Río Vilcanota. La industria en el Perú ya tiene en quien confiar. Contacto Corredores de Seguros, por la capacidad de nuestro equipo, por nuestra constante innovación, por más de 25 años de eficiencia comprobada, por nuestra convicción en lo que hacemos, porque creemos en nuestro compromiso contigo. Contacto Corredores de Seguros, únicos en experiencia y servicio. Bienvenidos, ahora nos encontramos con el doctor Jorge Pérez Taimán, del estudio Muñiz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bueno, el doctor Jorge Pérez Taimán nos visita debido a una denuncia. Lamentablemente, muchas veces hemos hablado de la importancia de atraer, no solamente tener un buen ambiente para lo que es los inversionistas nacionales, sino atraer a los inversionistas extranjeros. Esto es muy importante para el Perú y, lamentablemente, este es un caso más que nos va a contar ahora el doctor, en el cual viene un grupo interesante, importante de inversionistas extranjeros en lo que respecta a energía y las reglas no son claras, y las reglas no son claras, una vez más, por parte del gobierno. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, se trata de un proyecto muy interesante que están desarrollando dos empresas en un consorcio, Andean Hydro y Arpi Global, empresas australianas y austriacas, respectivamente, de un total de seis proyectos de generación en el río Vilcanosa para un total de inversión de unos 400 millones de dólares y que tiene un sistema de generación en cascada, que tiene una serie de virtudes y razones ambientales y que se encuentra muy avanzado y que presentó su solicitud de concesión definitiva ya para, una vez otorgada, iniciar la construcción. Pero este proceso se ha visto realmente interrumpido, de cierta manera, por un decreto supremo que salió del Ministerio de Energía y Minas a mediados del año pasado, en el cual se crea una comparación artificial entre dos tipos de concesiones que en la realidad no son comparables. Las normas legales tenían, la ley de electricidad tenía normas o tiene normas que permite comparar dos proyectos que concurran en una misma cuenca para decidir cuál es al que se le da prioridad. Y los criterios de comparación son la eficiencia del proyecto y, a igualdad de eficiencia, el menor tiempo de construcción. Resulta que con el decreto 031 se va a permitir que una concesión como la que tienen estas dos empresas, Andían Jairo y RP Global, pueda compararse con una mera solicitud para hacer estudios en la misma cuenca. La racionalidad en principio de ese decreto es que evitar que partiendo un proyecto en varios se puedan eludir algunas responsabilidades y permisos ambientales. Lo que ese decreto no toma en cuenta es que cualquier proyecto en este momento de esa naturaleza requiere instrumentos ambientales y lo que se hace es violar seriamente la seguridad jurídica. Basta que yo ponga una solicitud para una misma cuenca sin ningún tipo de estudios que el otro sí tiene, sin ningún tipo de compromisos que el otro sí tiene. Y lo peor va a ser que cuando esto llegue al Ministerio de Energía y Minas, van a tener que usar un criterio absolutamente subjetivo e imposible de conocer por adelantado porque es imposible comparar la eficiencia de un proyecto que tiene estudios hídricos con alguien que no lo tiene. Exacto. Digamos para el doctor Berestaimán, para nuestros televidentes, es lo mismo si lo trasladamos a la minería. Si nosotros estamos tratando de realizar un proyecto minero, como en este caso energético, que cuenta con sus CIES, cuenta con su impacto hídrico, cuenta con su COES, y simplemente lo hemos avanzado, tengo entendido que este proyecto energético de la empresa Andran, Andran Miriam, tiene más de dos años trabajándolo, cuenta con todos estos permisos, y viene un marco legal, que creo que es el Decreto Supremo 031 de agosto del año pasado, y equipara una solicitud con todo lo que ya se ha avanzado. Eso es correcto. No solamente se afecta la inversión de buena fe que hicieron dos empresas con miras a invertir al final 400 millones de dólares en el proyecto, porque no estamos hablando de un proyecto pequeño, un proyecto que va a generar 190 megawatts a lo largo de seis cascadas, seis generadoras en cascada. Pero existen además méritos ambientales, el hacerlo de esa forma no es para evitar controles ambientales, al contrario, se trata de tener el menor impacto ambiental. Existe ahora un proyecto presentado al día siguiente de que saliera este decreto, que basándose en el decreto, piensa desviar aguas de esa cuenca, y crear una serie de problemas ambientales. Además, este otro proyecto tampoco cuenta con la licencia social, que sí tiene el proyecto. ¿Usted refiere que este otro proyecto se presentó a las 24 horas de haberse expedido el Decreto Supremo 031? Es correcto. A las 24 horas se presentó. Una velocidad impresionante. Es cierto. Y luego, en un taller realizado el 4 de abril de este año, la población se opuso unánimemente al proyecto de esta otra empresa, porque afecta seriamente la hidrografía de la cuenca. Sin embargo, de una manera, por lo menos que llama la atención, el informe del representante del Ministerio de Energía y Minas presente en ese taller, pareció ignorar las protestas, y si uno lo lee, da la sensación de que la gente estaba de acuerdo con el proyecto, lo cual no es cierto. Ahora, para que entiendan un poco más nuestros televidentes, quiere decir que hoy en día, después de este decreto, si uno tiene su proyecto ya con los estudios, con las aprobaciones, la inversión lista además, puede ser parado por una simple solicitud para realizar un estudio. O sea, se para toda una maquinaria de una inversión extranjera que ha costado mucho traerla, simplemente con una solicitud, que no es nada, para hacer recién un estudio. Así es. Eso es lo que está manejando hoy día el gobierno. Para ponerlo en términos comparativos, es como si paráramos un proyecto de un edificio con planos aprobados en un local, simplemente porque se presente otra persona y diga, yo también quiero hacer un edificio acá. Bueno, ¿y cómo va a ser su edificio? Bueno, déjame estudiarlo, voy a estudiarlo primero. Y probablemente ese edificio está en dos pisos ya también. Realmente, cada vez más nos sorprenden las leyes que se aprueban, digamos, de la noche a la mañana en nuestro país. Y yo creo que el gobierno debe aprobar, además, lo que acaba de decir usted sobre el tema importante, que la población esté de acuerdo con ese proyecto. Y lo que recalcamos siempre en este programa, el tema de los inversionistas nacionales y extranjeros, deben ser respetados y deben tener las reglas claras. No es posible que salga una ley y al día siguiente se presente otro postor que no tiene todavía nada listo. Es correcto. Y no hay criterios de comparación. Entonces, en este momento, si se aplicar este decreto, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas van a tener que comparar subjetivamente porque los criterios objetivos que están en la norma no pueden aplicarse porque no son aplicables. Este proyecto está en Cusco, ¿no? Es en el río Vilcanota. Es correcto, el río Vilcanota. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y poder trasladarnos esto para... Esperamos, pues, que el Ministerio pueda y el gobierno en general puedan ver este caso porque realmente hay varios casos que son de este... Y es un marco que podría repetirse como otras empresas, seguramente. Se va a repetir porque el gobierno tiene planeado hacer subastas con recursos energéticos renovables en el futuro y cualquiera que se presente ahí va a correr el riesgo de que al final venga alguien con una mera solicitud y se lleve de encuentro toda una solicitud de concesión definitiva para obras con una mera solicitud de estudio. El Banco Mundial ha estudiado, está estudiando 21 proyectos para el Perú, de los cuales 6 son con recursos energéticos renovables que también tendrán que tener sumo cuidado porque definitivamente este decreto desalienta la inversión, crea inseguridad jurídica y en el fondo es un decreto con nombre propio. Esperemos pues que el gobierno, el ministerio, tome cartas en el asunto en este caso y en los casos que puedan venir porque ya estamos alertando de lo que puede venir. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros y lo esperamos en otra ocasión. Gracias. Gracias. A continuación vamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. A la pregunta de la semana pasada ¿Cree usted que el Perú alcanzará a Chile en la producción de cobre en los próximos 15 años, tal como asegura el viceministro de Minas Guillermo Chino? Los visitantes de nuestra página web respondieron Sí, 60%, no, 40%. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Antes de despedirnos, quisiéramos mostrarle la revista Rumo Minero, ¿no Juan José? Sí, la última edición, el boom de las mineras junior. Ojalá que se siga sucediendo. Y además tenemos el 29 y 30 de octubre del 2013 el cuarto encuentro MIMPRO, Minero Provedores. Evento imperdible presidido por Augusto Bertel. Así es. Y para el 2014 ya venimos anunciando la gran feria. Es el evento minero más grande de Lima. Expomina 2014 que preside Roque Benavides. Vayan ustedes haciendo sus presupuestos para participar de esta importante feria. Esperamos más de mil stands de bienes y servicios orientados a la minería y además seis encuentros internacionales. Así es amigos. Quiero agradecerles por acompañarnos todos los fines de semana aquí por Canal N. Muchas gracias.